Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer el primer día de la arena interservidor, Summit Arena. Esta, eh, tenían que haberse preinscrito, bueno, estuvo por ahí el evento, pero ya hoy arranca. Vamos a hacer un video rapidito. Me tocó un muy buen grupo, relativamente sencillo, para el nivel de poder que tienen mis personajes, y esto va a funcionar así. Vamos a luchar 118 personas inscritas. Cada quien tiene 7 peleas, son grupos de 8. Y aquí te pone, yo estoy pre-ranqueado en segundo lugar, nada más por la cantidad de poder que tienen mis personajes. Y, este, después de estas 7 peleas, ya, este, se hace el cálculo a las 11 de la noche local, bueno, a las 11 de la noche del servidor, y vamos a ver quiénes pasan. La ventaja que tiene este modo de juego, hasta cierto punto, es que, bueno, durante la etapa de preinscripción, tú puedes dejar tu, este, alineación prefabricada, ya, este, todo bien ahí, pum, distribuido. Ya aquí, en, antes de pelear en el modo manual, porque tiene dos secciones, una parte del juego donde tú puedes pelear manualmente, eh, tus combates, y si no, la máquina, si dejas aquí, quedan todavía 4 horas 40 minutos. Si dejo que pase ese tiempo, la máquina va a jugar automáticamente todos mis encuentros. Entonces, bueno, si tú te consideras lo suficientemente poderoso, como para que no necesites meterle mano a tus alineaciones, pues, bueno, ya, ni te preocupas, ni te metes a jugar, porque ya estás confiado. Entonces, ¿cómo hacerle? Ya hice esto, califique en tercer lugar en el servidor de mi otra cuenta, en la cuenta de novatos, que tiene una semana y media menos de tiempo invertido que esta, y allá sí se me complicó bastante. Aquí yo tengo más poder que todos los jugadores de mi grupo, entonces va a estar muy, muy difícil, tal vez, DigiSaint, acá el servidor 24, sea el único que me puede ganar. Me tocó, por muy buena suerte, una distribución. ¿Dónde me los puedo aventar en automático? Entonces, viendo esto, mi estrategia siempre sería ver cómo me va con los más difíciles, que en este caso sería DJ Saint, y cómo en la arena galáctica, tú puedes elegir qué equipo le va a pegar a quién. Entonces, por decir aquí, su defensa final tiene 683 mil. Esta no está tan seguro que la gane, pero debería poder. Sin embargo, acá tengo 531 mil puntos de combate, 100 mil arriba del enemigo, y el equipo no se ve excesivamente complicado. Entonces, voy a cambiar mi tercer equipo con el segundo, y ahora ya tengo una ventaja amplia sobre el oponente. Y acá 100 mil puntos de ventaja, y esta también por muy poquito, pero está bastante más. No tengo a nadie que cambiar aquí. Bueno, este que yo recuerdo no tiene muy muy buen equipo, entonces vamos a poner este de por acá. Así. Vamos a ver nada más cómo cambia esto. 534, 536. Bueno, vamos a jugar esto así como va. Y voy a dejar que corra, porque te puedes saltar las peleas. Que te dé el resultado, pero quiero ver el rendimiento de estas configuraciones también. Hay mi más Rani, pues no está muy rankeado, pero tiene bastante buen equipo. Está logrando mantener con vida a mi tanque Oak. Y pues, este, Taylor y Sorieta están francamente bien malditos. Sorieta ya es nivel inmortal. Y Taylor está en legendario 0, pero no le falta mucho bien, sin grandes contratiempos. Este es mi segundo equipo. Es el que realmente estoy experimentando. De hecho, le acabo de resetear los talentos a Oiza, que es el tanque del lado izquierdo en la primera fila. Pero estoy rankeando a Hércules, que es el que trae el cilindro o la mochilita detrás, que es un personaje que pone escudos. Y me ha funcionado bastante, bastante bien. Ya está a punto de subir a nivel legendario 0. Ya tengo por ahí un par de copias. Entonces, yo creo que ahorita nada más va a ser cosa de conseguir equipos adecuados para cada uno de los personajes. Porque este equipo en particular, yo sé, yo sé, porque los acabo de modificar, que traen equipo de tiradero. Traen equipo más 16, pero con los stats hechos basura. Y son personajes de rango muy bajo. Pero la estrategia me ha funcionado de tener un equipo muy, muy fuerte. No es obvio. Una distribución de 2 millones, 100 mil puntos de combate. Son tres equipos de 700 mil, pero yo estoy teniendo dos equipos de 600 mil y un equipo de un millón y parte. Bueno, este es el más poderoso de mi grupo. Y entonces ahorita voy a pelear contra este Agrius, que bien podría ser que él tenga un solo equipo de un millón y medio. Y no, esta va a estar también bastante tranquila. Vamos a dejar que corra el combate. Pero les sugiero, si no lo han hecho, métanse antes de que sea el automático, porque ya en el automático no van a poder hacer cambios de su alineación. Obviamente, si ustedes forman parte del equipo de N41 o los que se han unido en estas guías, pues tal vez su equipo, su poder total de combate sea de unos 650, 700 mil puntos, como el mío. que tengo precisamente en la cuenta nueva. Pero aún así pueden en este momento ir revisar cómo están sus personajes. No van a tener tres curadores en un servidor nuevo porque todavía no sale Mazrani, pero a Mazrani lo van a regalar en un evento de orden astral, se llama. Ya lo enseñamos en uno de los videos. Y después inclusive ya que regrese la historia Elite, vamos a poder conseguir una copia gratuita de Leo. Entonces yo voy a ahorrar ya todas mis tarjetas de invocación limitadas y avanzadas porque voy detrás de Hudson Bailey. y voy a terminar de armar a Creed. Vamos a llevarlo a inmortal. Me hacen falta dos copias del personaje para llevarlo a inmortal. Entonces cuando venga el banner de reclutamiento donde en los 700 tiros nos dan un Bailey Hudson, ahí es donde voy a comprar el Creed. el Creta, el Toro de Lidia, que es una de las mejores vanguardias. Y e inmediatamente después de él voy a empezar a construir a Leo y estoy realmente esperanzado en que nos venga un evento navideño de dobles chips para poder tirar todas mis tarjetas en ese en ese evento. Pues bueno, a ver, sigo rankeado dos. Ya estos son básicamente de mero trámite. Estos sí las vamos a saltar porque no tiene caso ver estas palizas. Jugadores que tienen menos de la mitad de poder total, o sea, ningún, aunque todo su poder de combate estuviera en un equipo, mi equipo más poderoso que es este el de un millón le saca cuatrocientos mil puntos de poder. No tiene caso ver esos combates. O sea, aunque tuviera dos equipos, uno con un solo personaje y los seiscientos mil puntos en el último, pues no va a pasar. Y el resto al parecer son jugadores completamente nuevos. y de plano de plano no tienen este no tienen cómo defenderse. En la cuenta gratuita sí me tocó uno que no había manera que yo le ganara y esa es la otra cosa. De todas maneras las tienes que jugar, o sea, tienes que jugar y perderla para que te ranke correctamente el bracket. Pues bueno, déjenme sus comentarios cómo les está yendo en este evento. ¿Creen que vayan a pasar a la siguiente ronda de calificación? Yo sé que no voy a llegar a las semifinales porque inclusive lo veo en la arena galáctica en mi propio servidor. No puedo llegar a top cincuenta de arena galáctica. Y en el PVP normal lo máximo que puedo avanzar es top trece. De plano no puedo subir más de rango. El jugador que está por encima de mí me lleva precisamente cuatrocientos mil puntos de combate. Y bueno, no espero bajar. No sé qué calificación me vayan a dar. Yo creo que estas setecientas monedas, veinte tickets de invocación esto de acá ya es sucedáneo entonces acá en la etapa de grupos esta es la calificatoria parece que voy a pasar primer lugar en la otra cuenta voy a pasar rango tres o rango cuatro se empieza a poner realmente interesante aquí desde el calificatorio round dos que ese es el de mañana este fue el primer el primer rango bueno entonces con setecientas monedas para que me alcanza siete tickets limitados no están vendiendo este bueno hay un selector de elite ah pero de facción no te dejan elegir el personaje que habría que comprar aquí bueno este selector de héroes es más o menos interesante pero tendría que calificar dos rondas con lo que puedo hacer ahorita puedo comprar diez tarjetas limitadas o puedo comprar siete digo siete tarjetas avanzadas o siete limitadas esto es solamente para los que llegan a la final final o el top ocho estos premios de arriba de la copa es el top ocho nada más pero están muy buenos los premios creo que son seis bueno hasta pasar rango dos rango dos en la siguiente calificatoria espero poderlo hacer para llevar una copia de res y empezar a construirlo pero es aquí en el top necesitas por lo menos segundo lugar o mejor para que de veras te puedas divertir en aquella tienda pero bueno top dieciséis alcanzas una medalla y un híbrido genético esperamos o espero de veras poderles presumir eso alcanzaría solamente un top dieciséis bueno para comprar minas runas míticas es bastante bueno ya top ocho te alcanzas a llevar una copia de bailey hodson y ya más arriba lo que es el top dos puede llevarse un bailey hodson y un híbrido un prototipo divino de su elección uno que sea para asesino energía o cazador ese no es para bailey energía o cazador es este sería el la llamarada solar no tampoco es para bailey bueno pero puede servir para emma que es cazadora puede servir para taylor que es cazador tal vez ah no pero es para tres enemigos que le golpeen al mismo tiempo no tendría que ser esta esta la espina de gloria para emma o para taylor si para emma porque incrementa su velocidad de ataque bien pues bueno ya en mi cuenta es de lo que me tengo que empezar a preocupar ya empezar a conseguir los prototipos divinos de color rojo pues bueno cuéntenme su experiencia ahí en los comentarios de este evento de multijugador acá está pum como les como se ganaron pero a ver en el rankeo shadow saint tres ganadas una perdida y pues los más poderosos muy probablemente terminen perdiendo bueno tienen manera de zafársela que es irse sobre mis dos equipos más débiles pero fueron tres cero de todas maneras supongo que si que si terminan todos con siete ganadas el que haya durado más tiempo antes de derrotar antes de que lo derrotaran antes de que le pidieran la pelea o puedo pedir uno esto es donde es ellos no están jugando a ver vamos a ver la competencia seis millones dos millones todavía arkiden creo que le puedo ganar y todo lo que tenga menos de dos millones punto dos o esto está padre o esto está padre que puede checar los demás pero aquí ya cuando me enfrente a los que tienen tres cuatro millones ya no se va a poder matemáticamente ya no se va a poder hasta que alcancemos esos rangos y es realmente tener todo el equipo debe ser inmortal o superior que tengas ciertos personajes aquí está mi arena galáctica dos punto uno millones en total de defensa y en la arena regular ya me bajaron un poquito pero estábamos top trece al hacer al hacer los juegos en la mañana para entrar a este sistema vienen aquí a la arena y se introducen en la arena de summit que es el torneo inter servidor pues bueno los dejo pongan ahí como creen que vayan a quedar calificados van a pasar a la siguiente ronda de qué cantidad de poder estamos hablando para sus equipos y ya saben suscríbanse al canal denle follow consideren hacerse miembros píquenle a la campanita para que les avise cuando se sube nuevo material y acá nos vemos la siguiente vez